Una de las prioridades de un padre cristiano y una madre cristiana es transmitir la fe a sus hijos de forma correcta. Todos queremos que nuestros hijos crezcan y desarrollen su propia fe en Cristo con madurez y solidez. La pregunta sin embargo es, ¿qué hace que los hijos tengan una fe fuerte cuando crezcan y que no la abandonen cuando lleguen a ser independientes? Con esta pregunta en mente, Lifeway Research encuestó a 2.000 padres creyentes, principalmente protestantes en los Estados Unidos. Durante el estudio, todos ellos asistían al menos una vez al mes a la iglesia y tenían hijos adultos entre los 18 y los 30 años de edad. La investigación tenía la intención de descubrir qué prácticas en la crianza daban fruto a largo plazo en cuanto a salud espiritual. Para que el estudio fuera más efectivo, Lifeway adoptó un doble enfoque para el estudio. La primera estrategia de los investigadores fue encuestar a los padres sobre 40 factores que podrían afectar el desarrollo moral y espiritual de un hijo. Algunas de estas preguntas fueron, por ejemplo, si los padres se habían divorciado durante la infancia de su hijo o hija, si la familia comía y oraba junta, a qué tipo de escuela o colegio iba el pequeño, con qué frecuencia asistía posteriormente al grupo de jóvenes o adolescentes de la iglesia e incluso qué tipo de música escuchaba el niño. La segunda estrategia fue pedir a los padres que describieran la salud espiritual de sus hijos adultos, utilizando ocho factores observables. Cada hijo recibió un punto si él o ella se identificaba como cristiano, compartía su fe con los incrédulos, estaba involucrado en su congregación, leía la Biblia regularmente, servía en una iglesia, enseñaba a otros en su comunidad de fe, servía a sus vecinos o apoyaba a las misiones locales o extranjeras. Pero algo interesante sucedió. Los padres dieron observaciones sobre 3.472 hijos adultos y el 85% fueron identificados como cristianos por sus padres. Pero el estudio logró identificar que solo el 3% realmente tenían prácticas que los definían claramente como creyentes. El 47% desarrollaba solo alguna acción que los identificaba como cristianos. El 39% se identificaba como cristianos, pero no tenían ninguna de las prácticas cristianas antes mencionadas. Y el 11% se identificaron como no creyentes. Hemos recopilado a continuación los 11 factores más importantes que, según el estudio, hicieron que los niños criados en entornos cristianos mantuvieran su fe al crecer. Pero antes de ver los factores positivos, veamos tres elementos negativos que, según el estudio, inciden negativamente. El tercer factor negativo es que el niño escuchaba principalmente música secular mientras crecía en un hogar cristiano. El segundo factor era que el niño era rebelde al crecer. El primer factor negativo era que el niño o niña dejó de sentir interés por asistir a la iglesia cuando llegó a la adolescencia. Ahora, veamos los ocho factores que inciden positivamente en el desarrollo de la fe de un niño a largo plazo, según lo descubierto por el estudio de Lifeway. El octavo lugar, un factor importante que influía en los niños positivamente era el hecho de que los padres señalaran principios bíblicos en la vida cotidiana a sus hijos. En séptimo lugar, cada vez que los padres se equivocaban, tenían la actitud de pedir perdón a sus hijos por sus faltas. En sexto lugar, la influencia de las personas cercanas, al parecer, tiene mucho que ver. En este caso, era la cercanía de un amigo o amiga que era una buena influencia para que el niño siguiera a Cristo. Y en quinto lugar, si el niño estaba comprometido de alguna forma en viajes o proyectos misioneros, esto influenciaba muy positivamente el desarrollo de la fe del niño. Finalmente, veamos los cuatro factores que más influyen en la fe futura de un niño, según el estudio. En cuarto lugar, tenemos un factor que podría pasar desapercibido o que los padres podrían llegar a darle poca importancia y tiene que ver con el tipo de música que escuchaba el niño. El estudio encontró que un elemento clave en el desarrollo de la espiritualidad del niño es si de pequeño escuchaba principalmente música cristiana. Al respecto, Trevin Max publicó una nota en Coalición por el Evangelio en la que dijo Lo que puede sorprender es cuán alto en la lista estuvo este factor. Escuchar principalmente música cristiana. No debemos descartar la verdad detrás de la antigua observación de Agustín, de que cantamos la verdad en nuestros corazones. Cuando cantamos juntos como congregación y cuando alabamos a Dios por nuestra cuenta o cantamos canciones que fortalecen nuestra fe, reforzamos la belleza de nuestra fe. En tercer lugar, el tema de los espacios de servicio en la iglesia también influían considerablemente. Si el niño o niña servía regularmente en su congregación, tenía la posibilidad de desarrollar una fe más fuerte en el futuro. Con respecto a este punto, Trevin Max escribió Ten en cuenta que el factor relacionado con la iglesia es sobre el servicio, no solo la asistencia. No era solo que los padres llevaban a sus hijos a la iglesia donde el clero profesional podía alimentarlos espiritualmente, sino que los niños eran incluidos e integrados a la iglesia a través del servicio. El hábito de servicio a otros en la iglesia y la comunidad probablemente formaron a estos jóvenes adultos de una manera que les impidió identificarse meramente como consumidores de la iglesia, sino más bien como contribuyentes a la edificación del pueblo de Dios. En segundo lugar, según el estudio, los niños que aprendieron a orar tanto de forma privada como pública mientras crecían tenían más posibilidades de tener una fe sólida en el futuro. Es claro que la oración es un factor determinante a la hora de disipular a nuestros hijos. La oración le permite a un pequeño desarrollar una relación con Dios personal y autodirigida, un elemento que sin duda es de vital importancia. Y finalmente, el factor que más influye en el desarrollo de la fe del niño, según el estudio, muy por encima de los demás factores, fue el hecho de que los padres le enseñaran a sus hijos a leer regularmente la Biblia mientras crecían. No debería sorprendernos el hecho de que sea la lectura de las Escrituras el elemento que más influye en el fortalecimiento de la fe de un niño. No en vano, la misma palabra del Señor dice en Deuteronomio 6, 6 y 7 O el consejo que le da Pablo a su amado discípulo Timoteo en 2 Timoteo 3.15 La conclusión clave del estudio es un descubrimiento simple pero profundo de que la palabra de Dios es la que realmente cambia la vida, dijo Hannah McGruder, directora de Lifeway Kicks. Llama la atención que los tres últimos factores tienen que ver todos ellos con la acción básica de comunión y crecimiento espiritual. Lee la palabra de Dios, orar y congregarse. La influencia y las prácticas disciplinadas de los padres en la crianza son sin ninguna duda profundamente importantes a la hora de que un niño proveniente de una familia cristiana mantenga su fe en el futuro. No en vano, la misma Escritura dice en Proverbios 22, 6 ¿Y tú qué piensas? ¿Qué otros factores crees que influyen en el crecimiento espiritual de tus hijos o de los niños de entornos cristianos que se encuentran a tu alrededor? Si eres padre o madre, ¿estás cultivando en tus hijos el hábito de la oración, la lectura de la palabra de Dios, te congregas en familia, eres miembro de la iglesia, sirves y promueves el servicio en el entorno de tu hogar? Déjanos tu opinión en los comentarios. Gracias. Gracias.